Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Panorama y bienvenidos a esta noche de miércoles. Para hoy les tenemos preparado un programa maravilloso, así que ustedes no se pueden perder ni un minuto de él. Nosotros llevamos la perspectiva y lo que hacemos es que lo ponemos al otro lado. Les hablaba de la importancia de tomar agua, pero también la importancia de saber qué tipo de agua estamos consumiendo. Osvaldo Guayasamín es uno de los pintores más famosos de Latinoamérica. Muy buenas noches May, muy buenas noches Manu, ya mitad de semana, ¿cómo pasa el tiempo? Así es María, miércoles hoy en Panorama con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Acomódense y disfruten de estos 30 minutos de programa que les tenemos preparado para hoy. Y nos encanta que estén con nosotros cumpliendo la cita de Panorama, pero además que interactuemos en las redes sociales. Ya saben, arroba panorama CMI. Comencemos. Panorama CMI. Comencemos. Panorama CMI. Comencemos. El 8 de diciembre se transmitirá en 185 países el desfile de Victoria's Secret y ya todas sus modelos han subido fotos a Instagram de lo que fue este fantástico y sensual desfile. Rutinas extensas de ejercicio y dietas muy estrictas son algunas de las tareas que deben realizar para estar listas sus modelos. Pero ¿cuáles son los requisitos fundamentales para ser un angelito? Aquí todos los detalles. Todo está preparado. El casting de Victoria's Secret está completo y listo para extender sus alas en el desfile más sensual y clamuroso de la temporada. Muchos modelos sueñan desde niñas a ser parte de esta importante marca, pero para lograrlo no es tan fácil como parece. Se deben cumplir cinco requisitos fundamentales. El primero es tener una genética envidiable. Deben nacer perfectas para lucir unas alas. Sus medidas deben ser 86 centímetros de pecho, 60 de cintura y 86 de caderas. Además de ser hermosas, deben tener una personalidad que arrase en la pasarela. Cuidar 100% su cuerpo, no excederse en las comidas que puedan alterar el metabolismo y el físico. Un colombiano que con su talento ya hay que hablar en Latinoamérica. Locutor, presentador y músico recordado y querido por muchos en Colombia. Les estoy hablando de Diego Sáenz, quien compartió con Panorama un poco de sus planes de fin de año y sus proyectos para el 2016. Hoy en nuestro programa Carisma y sobre todo, mucho talento. Hoy en Panorama un invitado con el que hay mucha tela por conotar. Él es locutor, él es presentador, él es músico, él es de todo. Algún talento escondido, Diego, bienvenido a Panorama. Hola, muchas gracias. Pues que yo sepa, no, ojalá, ojalá y más adelante se descubran. Ya estamos en el último mes del año y uno empieza a decir, bueno, ¿qué hice? ¿qué me faltó? A poner sobre la mesa esos proyectos que quedaron inconclusos. ¿Cuáles terminaste y cuáles tocó el otro año? Bueno, por el lado de la radio estoy muy feliz porque sigue consolidado Tardes 40 como el programa número uno de la radio juvenil en Colombia. Nos fue muy bien con la segunda temporada de Catfish Colombia. Y por el lado de la banda también muy felices porque hace un mes más o menos lanzamos álbum. Este año pues afortunadamente terminaron muy bien. Estuviste en los Grammy. ¿Cómo te fue? ¿Cómo ves la apuesta colombiana musical que ya además sigue destacándose a nivel internacional desde tu punto de vista? Obviamente que además es con conocimiento de causa. Te digo algo, estando allá con tanto artista colombiano nominado, se siente uno no en Las Vegas sino en Colombia en unos premios nacionales. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar el tiempo libre para Diego? La música, creo que a mí me desespera tener tiempo libre desde hace muchos años. ¿El último libro que se leyó? El amante japonés de Isabel Allende. ¿Y la película que se repite y se repite y se repite y se la sigue viendo y le encanta? Dos, son realmente. ¿Cuáles? Pulp Fiction y Bastardo sin Gloria. Diego Sáenz, nuestro recomendado el día de hoy. Gracias por recibirnos aquí en Panorama. A ti Manu, muchas gracias. A todos los televidentes, un abrazo. En otros tiempos, las mujeres embarazadas paraban cualquier esfuerzo físico y se dedicaban a esperar únicamente la llegada del nuevo integrante de la familia. Hoy en día todo ha cambiado y sabemos que llevar una dieta saludable y ejercitarse regularmente es parte del proceso. Ojo porque a continuación les diremos qué deben saber para ejercitarse durante el embarazo. Andrea y Sara, entrenadoras de celebridades, también hacen una rutina para sus clientes embarazadas y hoy Panorama la comparte con ustedes. El primer ejercicio son lagartijas congeladas los tres primeros meses. También pueden realizar cuclillas que ayudan al desarrollo de los glúteos y cuádriceps y hace que el torso también se fortalezca. Para preparar el cuerpo para los cambios que tendrán durante 40 semanas, estos ejercicios son básicos. Considerando que el abdomen va creciendo y a medida que pasan los meses, las mujeres embarazadas deben tener en cuenta que pueden cambiar las rutinas con el tiempo. Hay que estar pendiente del nivel de sangre, el aumento de peso y los cambios fisiológicos como mareos y dificultades para respirar. Hoy en día hay guarderías, psicólogos, masajistas para perros y una cantidad de servicios y productos para ellos. Y aquí la pregunta, ¿las mascotas deben ser tratadas como hijos humanos? ¿Está de acuerdo? Señores y señoras, momento de una encuesta en Panorama. Estoy muy de acuerdo porque son animales que merecen el mismo trato que nosotros. No me parece porque animales son animales y seres humanos son seres humanos. No, no estoy de acuerdo porque al igual son animales y como tal se deben tratar, deben tener su respeto como cualquier otro animal. ¿Qué opinas de las personas que tratan a sus perros como hijos, como humanos? ¿Estás de acuerdo o no? No, los perros, con respeto pero como perros. Sí, no estoy en desacuerda de eso. No, pues mi pensamiento es que están tratando a los animales como si fueran personas. Y es muy diferente el amor que uno les tenga a los animales a hacerlos ya valer como una persona. Muchos sentimos que estamos brindando salud a nuestro organismo cuando tomamos agua. Y es cierto, al menos eso es lo que hemos venido aprendiendo con la ola saludable. Pero hoy en Panorama quisimos ir mucho más allá. Hablamos con una experta en el tema que nos enseñará a ser más conscientes de qué tipo de agua estamos tomando y en qué debemos fijarnos para consumirla, para que en realidad recibamos todos sus beneficios. Les hablaba de la importancia de tomar agua, pero también la importancia de saber qué tipo de agua estamos consumiendo. Y por eso vine a hablar con Cristina Gutiérrez, gerente comercial de Aguas de la Roca, para que nos cuente en qué fijarnos cuando tomamos agua. Es permitido tomarla de cualquier punto, es decir, desde un acueducto que viene ya con un proceso químico o desde un nacimiento como en el que estamos ahora. Este agua de nacimiento tiene muchas propiedades, tiene una concentración de minerales importantes para realmente hidratar el cuerpo y a este tipo de agua solamente se le hacen tratamientos físicos, de filtración. ¿Cómo saber qué estamos tomando? ¿En el empaque hay alguna especificación de eso? ¿O simplemente con saber que es agua embotellada con químicos? ¿O simplemente saber que es de manantial? El Ministerio de Salud tiene unas normas de etiquetado donde las empresas embotelladoras debemos colocar la información acerca del proceso y del lugar donde la estamos extrayendo. Entonces, no todas las aguas, pero la mayoría, tratamos de colocar en nuestras etiquetas el contenido en minerales y el origen, el lugar donde se está haciendo el embotellado. ¿Cuáles son esos minerales en los que más debemos fijarnos en especial para que hidraten el cuerpo? Bueno, mira, el calcio, el magnesio y el pH. Es importante que tengamos un pH bastante neutro, que esté entre 6, 8 y 7, 2 más o menos. Y esto únicamente lo puedes saber en realidad con pruebas fisicoquímicas que realizamos las empresas al agua. Algunas son de conocimiento público, otras no. ¿Qué proceso de todas formas se le hace para la limpieza? Porque asumo que viene de todas formas con tierrita y lo normal que pues con lo que sale el agua. Lo que se hace es un proceso de filtración. Se pasa desde microfiltración hasta nanofiltración, que son partículas muy, muy diminutas que no son, o sea, no las podemos ver. Y por último se pasa, en nuestro caso, por luz ultravioleta y ahí ya va a nuestras líneas de llenada. Pues, Cristina, muchas gracias por esa información. Ustedes ya lo saben de ahora en adelante. A fijarse en qué están consumiendo. No basta con tomar únicamente agua. No se muevan de su lugar porque ya viene una interesante nota de Marcela Alarcón. Hola, hoy estamos en Miami listos a disfrutar de una gran exposición que va a hacer el artista venezolano Miguel Acosta. Hola Miguel, bienvenido. Hola. Bueno Miguel, usted ha pasado como profesor de distintas universidades, entre esas ha estado por Medellín, por Chile, por Venezuela. ¿Cómo ha sido su experiencia con los estudiantes latinos? Muy buena, en particular con, bueno, comenzando por los venezolanos, he tenido alumnos en Bogotá, en Medellín, en Quito y ahorita también en Florida. Tuvimos una experiencia aquí el año pasado muy buena. Miguel trae una exposición que es como un homenaje a dos montañas que acompañan Caracas. Bueno, qué lindo eso. Es la cordillera de la costa de la cual, aparte de lo que llaman el Ávila y la silla de Caracas, forman parte de la ciudad. Bueno, Caracas no se entiende sin ese fondo de montañas que tenemos allá, ¿no? Y poco la exposición trata de hacer cuenta, dejar testimonio del juego que tiene esa ciudad con la montaña, con sus colores, con sus nostalgias, con su belleza y su tristeza también, ¿no? Van acompañadas. A veces la ciudad amanece triste, melancólica, nostálgica. A veces la ciudad amanece brillante. Y eso se refleja siempre en el espejo natural que es la silla de Caracas y el Ávila como parte de algo que nos pertenece. Son al óleo y son de tamaño pequeño, dimensiones pequeñas, fáciles de realizar en el sentido de que es una técnica que tú tienes que hacer en el momento. Difíciles en la captación del esfuerzo que hay que hacer para dejar ese momento plasmado. Muchas gracias, Miquel Acosta, por estar con nosotros. Aquí les dejo las redes sociales para que lo sigan y no se pierdan sus exposiciones. Gracias. Gracias a ti. Cuando era una niña, su mundo giraba en torno a cosas totalmente desligadas del arte. De adulta trabajó en labores de oficina y solo hasta sus 38 años descubrió su gran pasión por la pintura. Anad Ronen, nacida en Israel, quiso compartir algo de su arte en los murales con nosotros. Por eso es nuestro personaje panorama de la noche. Siempre iba pintando y haciendo cosas, pero nunca profesionalmente. Cuando tenía que ir a la universidad no quise y bueno, no aprendí nada. Hice tipo trabajo de oficina y todo eso. Y solamente cuando tenía, tuve 38 años, hace 6 años, empecé a hacerlo profesionalmente. Es muy simple. Es una técnica que ahora está muy in en el internet porque se ve muy bien en las fotos. Y lo que es, es lo que nosotros llevamos la perspectiva y lo que hacemos es que lo ponemos al otro lado. Eso se llama anamórfico o 3D. Y bueno, lo más importante a mí me parece es pensar del diseño. Entonces, eso es lo más importante y después, cómo no, cómo pintarlo. Yo hago muchas cosas. Lo que hago de más es murales, que son sobre paredes. Y esto es muy diferente. Pero gente quiere verlo, quiere experimentarlo, quiere ver cómo es. Entonces, es cosa diferente. Muchas veces tenemos que hablar con la gente y decirles cómo va, cómo trabaja, cómo hacerlo, cómo verlo bien. Y aun cuando lo sabe, es como magia. La experiencia de viajar es genial porque ves nueva gente, ves nuevos amigos que son artistas, ves otras culturas y todo se mete en ti. Como te haces una persona diferente de si todo el día, toda la vida estás en un lugar. No estuve antes en Colombia, así que está genial aquí. Me encanta, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta todo. No tienes que estar tan famoso, no tienes que, sabes, que ser así. Cada uno puede ser un artista, lo mejor del mundo y no es una competición, sabes. Mi nombre es Ana Tronen y arte es mi vida y mi vida es arte y por eso soy un personaje panorama. En la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo en Bogotá se encuentra la exposición del pintor de Iberoamérica. Les hablo del maestro Osvaldo Guayasamín. La exhibición que tiene por nombre Los Colores de Latinoamérica estará hasta el 17 de diciembre. Osvaldo Guayasamín es uno de los pintores más famosos de Latinoamérica. Es uno de los artistas que ha ganado varios premios en la Bienal de Arte de Sao Paulo, en la Bienal de Arte de Barcelona. La importancia y la coyuntura de traerlo a Bogotá es básicamente por la relación binacional que nosotros tenemos. Posicionar el país también es posicionar el arte y posicionar nuestra cultura. La exposición está dividida en tres grandes series de pintura. Esta retrospectiva de Los Colores de Latinoamérica está plasmada en unas cuatro etapas. La primera etapa, Guaycañán, que es la obra más antigua que data de hace 50 años aproximadamente, está expuesta en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Las fechas de exposición serán igual del 5 al 17 de diciembre. En esta sala, en Julio Mario, podemos ver acá la Edad de la Ira y en la sala de lectura tenemos Mientras Viva Siempre Te Recuerdo, que es conocida también como la época de la ternura. Guayasamín tiene unos rasgos muy fuertes. Guayasamín tiene rasgos indígenas, gruesos. En la época de Guaycañán comienza a pintar autorretratos, comienza a imaginar los rasgos de los ojos, de la nariz, de las manos, que son muy gruesos. Ya tenemos una época ahora en la Edad de la Ira, en donde se plasma mucho el holocausto y todo lo que vivieron nuestros pueblos, o sea, Latinoamérica. Retratos, paisajes y flores que enaltecen el arte ecuatoriano. Gaby Rosedale, el exesposo de Gwen Stefani, se une a la larga lista de guapos artistas que le han sido infiel a su pareja con la niñera. Así es, después de que los medios empezarán a especular por las posibles razones de su divorcio, Gwen ha confesado que Gaby la traicionó durante tres años con la mujer que cuidaba a sus hijos. Fue en febrero que la cantante descubrió el amorío y decidió pedirle el divorcio. Afortunadamente, encontró de nuevo el amor en su compañero de The Voice, Blake. Un estudio realizado con resonancia magnética nuclear por la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, asegura que la voz femenina puede generar agotamiento en el cerebro masculino. Es por eso que las mujeres nos quejamos constantemente de que los hombres no nos escuchan mientras hablamos. La razón podría ser que sus cerebros se desconectan por motivos simplemente físicos. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿Creen que solo la voz de una mujer puede generar desgaste en un hombre? Esperamos también sus respuestas en las redes sociales en arroba panoramas.m. Sí, claro que sí. Sí, claro, se cansan. Se cansan mentalmente de que uno los esté ahí dando el lora, como dicen vulgarmente. Sí. ¿Nos desgastamos con la voz? Sí. Él es rotundo, sí, ¿y tú? ¿Qué es más la legadera que la voz? ¿Y el tono? Para nada. Que se aguante la legada. Que sea, ni ellos cuando hablan fuerte, ¿qué? Nos desgastan. Nos desgastan. ¿Tú crees que nosotros podemos desgastar con nuestra voz a los hombres? Yo creo que sí. A veces somos más cantaletosas y entonces los desgastamos a ellos. Sí, por algo se aburren y le dicen a uno que ya, que no más. Pues la verdad sí, un poco. ¿Sí tiene algo que ver? Sí. Uno de los castillos más simbólicos y emblemáticos de la reconquista española se encuentra en la frontera que separa la ciudad de Toledo con la comunidad de Madrid. El castillo de Escalona. Viajamos con nuestro corresponsal Andrés Caparrós al siglo XV. Pues sí, nos vamos al siglo XV, incluso antes, cuando aquí existía una frontera que trataban de romper los musulmanes. Pueblos como Almorox, con su imponente iglesia o Escalona, eran importantes centros de comercio donde se abastecían los colonos. Con un coloso en lo alto de la sierra, a orillas del río Alberche. Bueno, pues aquí lo tenéis, el imponente Castillo de Escalona, uno de los más importantes y suntuosos de la época. Fue construido por el condestable Álvaro de Luna, que por cierto acabó traicionado por la propia nobleza que lo ejecutó vilmente. Álvaro de Luna, el hombre más poderoso de la época, construyó un palacio dentro del castillo que era conocido por ser el más suntuoso de la época. Reforzó para la batalla contra los musulmanes la muralla con sus poderosas torres albarranas, curiosamente de estilo mudéjar. Y gobernó con determinación y poder el que le había dado Juan II de Castilla al convertirlo en valido. Claro, eso mosqueó a los nobles que conspiraron hasta conseguir que fuera ajusticiado, acusado de haberle lavado el cerebro al monarca a base de conjuros y malas artes. Todavía, a pesar del paso del tiempo, se puede apreciar la majestuosidad de esta edificación, que en su época tuvo una relevancia clara en el éxito de la Reconquista. Incluso se afirma que de no haber muerto Álvaro de Luna, este suceso hubiera acabado 10 o 20 años antes. Desde Escalona, en la provincia de Toledo, Andrés Caparrós, para Panorama. Esta noche, en mi cita con Ezequiel, responderemos de nuevo una pregunta de un fiel televidente. Seguimos con preguntas de los televidentes. Ezequiel, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Acá, con muchas ganas de ver qué es lo que nos preguntan. Exacto, es a través de las redes sociales, arroba cita con Ezequiel y arroba panorama CMI. La pregunta de hoy es, ¿es cierto que el hombre puede tener orgasmo sin eyacular? ¿Cómo lo logro? Este es un chico que nos hace esta pregunta. Bien, claro que sí, es posible. Eso se llama orgasmo seco, también se llaman coito reservado. Bueno, tiene como varios nombres, bueno, técnicos. Y bueno, digamos, primero esto puede pasar por un tema biológico. O sea, hay medicaciones, hay cirugías, digamos, hay cuestiones médicas que pueden afectar a la eyaculación. Y puede ser que el hombre conserve el orgasmo, pero no eyacure. El caso paradigmático de esto es la cirugía radical de próstata, ¿no? O prostatectomía. Bueno, pero hablemos de situaciones provocadas o inducidas por uno. El hombre puede hacer un entrenamiento para lograr el orgasmo sin eyacular. Es un entrenamiento muy complejo para describírtelo en un minuto y medio. Pero sí te puedo decir que hay técnicas de autocontrol, de ciertas maniobras, como por ejemplo presionar el perineo, la zona que está ubicada entre los testículos y el esfínter anal. En el momento de, digamos, en el cual estás a punto de eyacular, eso se llama fase de inminencia. Entonces hay un momento puntual y una zona muy particular en donde vos presionás y cortás la eyaculación, pero se produce el orgasmo. O sea, tenés las contracciones del orgasmo, el placer del orgasmo, pero no eyaculás. Eso permite que puedas continuar con una erección, tener más orgasmos sin eyacular y sin perder tu erección. Ok, pero ¿puede lograr ser más placentero que eyaculando? La verdad es que no. O sea, la verdad es que es un orgasmo placentero, es un orgasmo intenso, pero no tan intenso como el orgasmo con eyaculación, que es el más intenso de todos. Pero bueno, es una forma de lograr el orgasmo múltiple en los hombres, que es una pregunta que muchos tienen. Orgasmo múltiple con eyaculación es muy difícil tenerlo varias veces y es un tema de capacidad biológica que unos pocos tienen, aproximadamente un 10%. Pero este entrenamiento te permite tener algo intermedio, tener orgasmos, disfrutar y continuar con una erección. Ok, pregunta resulta. Gracias. Vamos. Y qué tal, si apenas se termine Panorama, ustedes se quedan conectados con la programación del Canal 1 viendo 8.30. Hoy en 8.30, Javier Ozuna, un homenaje a las víctimas de los paramilitares en los hornos crematorios del norte de Santander. Deportes habituales de Occidente llaman la atención de las mujeres afganas. La realidad de las cebras en Bogotá. Los conductores respetan esta señal, se sienten los peatones seguros en ella. Música, arte y más esta noche en 8.30. Y terminamos este miércoles hoy en Panorama, pero mañana jueves mucho más de lo que acontece en el mundo del entretenimiento nacional e internacional. Mano las tiene en las redes sociales para que todos estén súper conectados con nosotros. Así es, maya.panorama.com y el programa ya se terminó, pero ustedes pueden seguir enviándonos sus mensajes en las redes sociales, que todos nos leemos muy pendientes. Mañana nos vemos nuevamente y hoy nos despedimos con Buena Música, María Conque. Hoy nuestro recomendado musical es un cantante colombiano relativamente nuevo en la escena musical, pero eso sí, muy talentoso. Su nombre es Macelli y su canción Herchie está buenísima y yo sé que a ustedes les va a encantar. Que tengan todos una feliz noche y muchísimos besos para todos. Chao. 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 Chao.